Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Javier Ortega Smith. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, Javier. Muy buenas noches desde Sevilla, un saludo. Javier, después de esta semana, donde hais llegado a ese acuerdo, al final casi in extremis, con Ciudadanos y el Partido Popular, ha sido difícil, ¿no? Ha costado. Sí, sobre todo lo que ha costado es que entendiesen que no podían pretender ninguna constitución de la mesa del Parlamento, ninguna constitución del Parlamento si no contaban con nosotros. Y esto les ha costado, porque las elecciones, recordemos que fueron el 2 de diciembre y recordemos que ayer era 26 de diciembre, es decir, que han estado veintitantos días sin llamarnos, unos incluso insultándonos, en el caso de Ciudadanos, no en el del Partido Popular, pero sí Ciudadanos, llamándonos de todo, desde su portavoz Manuel Valls diciendo que éramos la lepra, la extrema derecha, otros hablando de cordones sanitarios y, en el mejor de los casos, ningneándonos. Lo que más les ha costado entender es que, en primer lugar, el respeto a 400.000 andaluces que han votado la opción política, el proyecto político de Vox para España, desde Andalucía, se merecían un respeto y un respeto era, por lo menos, habernos llamado a sus representantes a las negociaciones. En segundo lugar, que entendieran que necesitaban nuestros votos y, en tercer lugar, que tenían que pedirlo, cosa que Ciudadanos parece que no estaba dispuesto, aunque en el último momento, a las 10 de la noche, se dignaron el cumplir nuestra petición, que fue que tenían que pedirnos expresamente si querían nuestros votos para la presidencia de la mesa, nos lo tenían que pedir. En fin, han sido largas, pero el resultado creo que ha sido muy satisfactorio. Hoy hemos visto un cambio importantísimo, el comienzo de un cambio importantísimo en Andalucía, y es que el Parlamento andaluz deja de estar controlado por una mesa del Parlamento de la izquierda, más radical, más sectaria y más trasnochada. Y, por tanto, a partir de este momento, al menos hay una oportunidad de que la legislatura empiece a ser una legislatura en un Parlamento que se orienta hacia los cambios necesarios para recobrar la libertad y el progreso en Andalucía. Y este cambio, este acuerdo, ¿qué efectos inmediatos va a tener sobre la política andaluza? Bueno, este acuerdo que hemos alcanzado se discurscribe exclusivamente, aunque algunos han querido venderlo de otra manera, algunos medios de comunicación, incluso algunos partidos políticos, se discurscribe exclusivamente a tres cuestiones. La primera, la presidencia de la mesa, que íbamos a apoyar la presidencia de la mesa por el Partido Ciudadanos. La segunda, que se requería tener mayoría en esa mesa, mayoría de los partidos que queremos o que al menos decimos que queremos un cambio, luego la realidad dirá si es verdad o no, y un cambio en Andalucía, el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y el Partido Vox. Y, en tercer lugar, que como condición sine qua non, si no, no hubiera habido ningún acuerdo posible, Vox tenía por derecho propio que tener voz y voto en esa mesa del Parlamento. Como eso se cumplió, ese ha sido el acuerdo, y eso es lo que se ha cumplido esta mañana, sin que haya habido sorpresas. Pero, a partir de ahí, lo que tenga que ver con la política que se va a seguir en Andalucía, la sesión de investidura y demás, eso es algo que está todavía pendiente de negociar y que empezaremos a negociar con quien quiera negociar, porque yo no sé en este momento qué partidos quiere negociar. Al menos el Partido Popular sí ha dicho que quiere negociar con nosotros la investidura y cómo puede ser o desarrollarse la legislatura, pero Ciudadanos todavía no ha dicho nada y espero que no haga lo mismo que ha hecho hasta ahora, que es el desprecio y el ninguneo. Cuando usted vio al señor Marín sentado en esa taberna con los señores de Podemos, ¿qué se le pasó por la cabeza? Bueno, se me pasó la constatación gráfica de lo que venimos sabiendo desde hace mucho tiempo y es que Ciudadanos es una auténtica veleta, que lo mismo puede estar sentado con el Partido Socialista, el partido más corrupto e institucionalizado de toda Andalucía, incluso prestarle su apoyo para que durante tres años y medio mantenga el Gobierno, como reunirse con los amigos de los terroristas, los amigos de los golpistas, es decir, con la extrema izquierda más radical, que es lo que representa Podemos en Andalucía, pero en cambio se rasga las vestiduras poniendo carnés o repartiendo carnés de demócratas y diciendo quienes, según ellos, no somos constitucionalistas, no somos respetuosos con el Estado de Derecho, es decir, a los que nos llaman ultras, fascistas y a los que nos ponen cordones. En fin, esa fotografía no es más que el reflejo de una realidad, un partido que carece de principios, un partido que es capaz de sentarse a hablar antes con los amigos de los terroristas, los amigos de los separatistas, de los totalitarios, en definitiva, a los que querrían convertir Andalucía en una especie o bien de Irán o bien de la Cuba castrista o la Venezuela de Maduro y en cambio no aceptan el que haya muchos españoles y muchos andaluces que creen que Vox es un partido que defiende España, que defiende la Constitución, el Estado de Derecho y que por tanto deberían tener más respeto hacia nosotros y por lo menos más deseo de hablar con nosotros antes que con otra gente. Y una última pregunta, ¿cree que Juanma Moreno es el mejor candidato para presidir la Junta de Andalucía? Pues no, evidentemente, el mejor candidato para presidir la Junta de Andalucía sería algún candidato de Vox, pero otra cosa es que nosotros no tengamos los escaños suficientes para que fuera aprobado. Por tanto, buscaremos y apoyaremos a aquel candidato que creamos que puede facilitar la aplicación de mayor número de medidas y mayor número de políticas de acuerdo con lo que defienden los programas y los principios que defiende el proyecto político de Vox. Es decir, será candidato aquel al que lleguemos a la conclusión, no digo si será candidato, dirá que nosotros apoyaremos con nuestros votos a aquel candidato que nos dé mayor garantía de que es más fácil alcanzar el mayor número posible de reformas, de propuestas y de medidas de acuerdo con los principios y con los proyectos que hemos ofrecido a los andaluces y por lo cual nos han dado su respaldo. Y por tanto, ¿quién va a ser? Usted dice, Juanma Moreno. Bueno, pues ¿será ese o será otro? Será aquel que nos dé mayor garantía. Y siempre y cuando se den esas mínimas garantías, porque si no se dan, evidentemente apoyaremos al candidato que presente Vox, aunque sepamos que no va a contar con el apoyo del resto. Le decía que a lo mejor prefiera al señor Marín. No, 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 no. No estoy hablando de que prefiera uno a otro. Yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de candidatos que vayan a garantizar de alguna manera mayor facilidad para aplicar políticas que se ajusten en la mayor medida a las que defiende Vox. Nosotros somos sensatos, somos coherentes, nosotros tenemos 12 escaños, ya nos gustaría tener la mayoría absoluta y como solo tenemos 12, pues no podemos pretender, lógicamente, que se lleven adelante todas las medidas que nos gustaría. Pero, hombre, lo que pretendemos es que se lleven el mayor número posible y por eso vamos a hacer una negociación con quien quiera negociar, que no sé, ya digo si en este momento quieren negociar Ciudadanos o no, o solo el Partido Popular, ya veremos con quién quiere negociar y ya veremos a qué acuerdos llegamos. Lo que también le digo, porque me lo han preguntado varios medios de comunicación a lo largo del día de hoy, dos cuestiones que me gustaría que quedaran muy claras. La primera, a día de hoy no ha habido ninguna negociación ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos con respecto a cuestiones de investidura ni a cuestiones programáticas. Segundo, como no ha habido negociación, nosotros no tenemos ninguna vinculación con el posible acuerdo que ellos han anunciado que han alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es un acuerdo absolutamente entre ellos, en que nosotros no hemos sido parte y, por tanto, no tenemos ninguna vinculación con ese acuerdo. Así que, dicho lo cual, a partir de ahora empieza el contador a cero para empezar a negociar con quienes quieran negociar las cuestiones de investidura y el desarrollo de la legislatura. Javier Ortega, en mí, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos del Mundo al Rojo y desearle un feliz año 2019. Pues igualmente, muchísimas gracias para todos ustedes, para todos los telespectadores. Feliz año 2019 y que sea lo mejor para todos ellos, para sus familias. Y es lo mismo que decir para toda España. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente.